La policía entregó los dos vehículos robados a sus respectivos dueños. Fue uno de ellos quien denunció que fue víctima de pildoritas y que tras el hecho perdió el conocimiento, siendo momento cuando despertó y ya no encontraba su motorizado, mismo que fue cambiado de color. El 8 de enero ha empezado a andar la movilidad de este año. Me han robado el 29 de agosto del 2021. Sí, he sido víctima de un pildoriación y ya no recuerdo nada. ¿En qué sector ha sido? En la cancha kilómetro 7. ¿Ha sido modificado? Sí, ha sido modificado. Era de color negro, ahora está en gris. Lo han vuelto a su color original. Lastimosamente, yo tenía una rúa, estaba en la movilidad, estaba haciendo unos trámites con la alcaldía para el pasajero seguro y ya lastimosamente con el rúa se lo han llevado y con el tiempo ya ha aparecido con otros rúa, con documentos ha aparecido.